y ahí estamos está mi receta saluditos de parte del titi tigre 13 el original o hay otro y de pequeña travesa de puro jalitos hasta el almuerzo ya listo miren miren qué vida hoy nos tocaron 3 segur que andan desvelados pisquearon mucha noche o qué como andan o disculpen que los haya despertado andan crudos híjole andan crudos los 3 y todo no es carnaval qué pasó allí alivianense está alguna michelada o qué no andan bien crudos ni me oyen soy el titi tigre 13 no también dormidos andan crudos imagínense nomás ahí están los camaradas ya miren trabajando trabajando duro bien dicen que se van a terminar ahora a ver ojalá ojalá porque es viernes viernes 2 de febrero del 2024 se acerca se acerca carnaval y todavía falta buen tramo eso de pegar ladrillitos no crean que es fácil miren están otros dos camaradas ahí vienen ya poco a poco aquí agarrando la orilla pero les falta les falta les falta ojalá que terminen ya quedó la cantera la lijada ahí está miren pero ya es viernes ojalá ojalá que terminen no me van a quedar mal porque me dijeron que van a terminar ahora ahora terminan miren será cierto si les creemos o qué saluditos si terminan o no para el martes o hasta el martes ah bueno o está programado para el martes ah bueno primero es que nos dicen hasta el martes eh está bien pues aquí para saber para que sea para la gente es la tirada ándale pues ahí está gracias eh ahí estamos cuídese hasta el martes hasta el martes dice el otro camarada aquel camarada dijo que ahora terminaban Gustavo buenos días como están ahí va la construcción no que para el martes terminan está bien ahí va poco a poco hey buen día cuídate mucho cuídense que Dios me los bendiga hay que trabajar aquí no me pondré yo yo me pondré a trabajar ella da es la jefa vale pues Gustavo cuídate hey como estas pues así está miren falta todo este tramo ay jo le huele a humo raro aquí ya saben a que huele si me llevo el olor ni modo ay caramba me agarró en la garganta ¿quién es? no pues saludos a todos nuestros suscriptores siempre gracias siempre gracias 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 a todos los que nos han ayudado siempre gracias gracias a todo corazón siempre hay que ser agradecidos con todos con todos con todos gracias por su ayuda a nuestro canal el tigre 13 pequeña traviesa se van quedando miren ahí van así que para el martes ya más o menos van a terminar pues así está quedando la construcción en Jalisco ¿cómo ven? ahí van bien o no o que se regresen no no pues ahí van ahí van ahí le están echando ganas pues ¿qué más se puede hacer? ¿verdad? si no se acaba pues ni modo pero todo aquí ya está terminado aquí es donde van a ir las terrazas jejeje ¿qué dice? ¿sí da? buenos días ¿cómo están? ahí estamos ahí están los camaradas trabajando miren los pues todo aquí ya está ¿sí da? jeje pues las terrazas ya está aquí en las terrazas ya está listo estamos ahí estamos pues dejemos agarrarles poquito para acá ¿eh? nos vemos saliste mi pequeña traviesa que se quedó con su mamá dijo yo me quedo con mamá tú vete a la plaza a ver cómo va la construcción es que tengo que estar chequeando yo quedé con Pepe jejeje le dije a Pepe yo chequeo no te preocupes pero ahí va ahí va ya miren ya va quedando dicen los maestros pues ni modo se hace lo que se puede ¿verdad? pero ahí van ya falta todo este tramo mírenlo ahí se ve más mejor ¿eh? aquí los huecos ya están hechos no sé qué jardinera no se acaban de poner ahí miren oye pues están unos más grandes que otros ¿qué pasó? se adrede miren todo eso falta pero que ahí lo terminan pues vamos a creerles ¿eh? uy te vas a la gente de temprano en la nieve porque está bien caliente otra vez caliente 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 ocupamos un agua buen día leña ¿cómo andan? buenos días eso es todo qué bueno hola ahí está ya dijo sí vengase para que caminen aquí luego ya llegan a los camarones se alimentan y a caminar otra vez sí sí ándale pues nos vemos ahí buen día ándale gracias hay que armar la garganta de por si la traigo fregada y con el con la de esta ¿cómo se dice? con el polvo más y luego el humito que se hace por ahí o sea se está quedando miren dicen ellos acá falta mira hay que taparle el sol aquí para que no les dé dijo ahí está miren hey ¿cómo estamos? buen día buenos días buenos días ¿cómo están? bien ¿se lo están curando o no pisteado? calentando es todo es todo para allá ya viene ya viene ándale un saludarlos a ver ahí voy ahí va salud para quien aquí dígalo hasta dónde hasta Perris California ahí está Perris California toda la gente que nos mira allá también ahí está calentando motores ¿de parte de quién? Pedro Franco Pedro Franco saludos para todos allá en Estados Unidos aquí lo va a ver en el canal de Titi Tiki N13 pequeña traviesa ¿usted? eso a ver así ahí está pues tiene familiares allá ¿no? sí ahí está para todos ellos de parte de parte de parte del money le mando saludos a Saturlo California gracias no se chivea no se chivea no pasa nada gracias por mandar los saludos ahí estamos cuídense pues así está la plaza así está la plaza hoy 2 de febrero de 2024 no veo mucha gente todavía ¿será que no van a venir porque no está la plaza terminada? ok bueno ustedes vénganse hey chido buenos días buenos días ¿cómo andan? hey saludos provecho dale ahí estamos dale gracias ahí está el chido ya madrugó madrugó ahí está el big y la uva mi uva buenos días buenos días buenos días ahí estás con el big ahí estamos con el big el big va por hubo ¿cómo es? viendo que está recibiendo dinero vato ah ya salió aquí miren nomás que dinero traen ustedes oh le pegó a la lotería no la lotería no no diga le pegó al gordo porque van a pensar que me pegó a mí ¿eh da? no eso no ¿eh da uva? no está cabrón ¿sabes para el árbol a el sacramento? todos los días se vea ya ahí está ya dijo no pues gracias uva ahora no ha salido ahí con el tigre no pues no lo he visto no mira ahora ya saliste ahí estamos uva eh gusto saludarlos vamos a almorzar al mercado gustan a ver nos vemos vos estás en el mercado con Pedro vale va el camarada este dice que no sé qué me quiere porque trae mucho dinero ahí en la troca que trae mucho dinero que le sobra digo el otro día pero nomás me dice ahí voy ahí voy ya no llega ¿qué pasó allí? saluditos también muy especiales para salvador salvador Vázquez que nos prestó la ven a él y a su esposa Lulú Vázquez gracias gracias siempre por el favor gracias de todo corazón y saludos para toda su familia hasta Houston, Texas familia Vázquez a sus papás que están en el cielo a su hermano a todos a toda la familia Vázquez gracias siempre por todo ahí estamos cuidándola ven bien Samuel González también gracias gracias que nos mandó 50 dólares gracias de todo corazón te lo agradecemos ahí está el japonés es todo ahí está ya dijo mi japonés saludos buen día ahí estamos atrás no Ángel ahí está ahí está ya dijo no te lo pongas atrás porque lo piso ahorita me va a tumbar se me pone muy atrás me anda cuidando pero a veces se me pone muy atrás y el loco de atrás no ve ahí está pues como dice me voy me fui bye adiós ti ti tigre de 13 y pequeña traviesa de puro calitos bye ya tengo hambre bye